Aquel que desea adorar a los ídolos, entonces se convertirá como uno de sus ídolos. Esta profecía de Isaías 6 y Jesucristo en Marcos 4 de condenación contra el pueblo idólatra tiene una intertextualidad en la Biblia. Miren lo que dice el Salmo 115 del versículo 4 en adelante. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Qué son los ídolos? Son creaciones humanas, son parte de la creación en contraste del Creador. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y miren lo que dice el versículo 8, ahí está la condena, ahí está el juicio. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cuál es la condena sobre la idolatría? Que el adorador de ídolos va a irse convirtiendo como en uno de sus ídolos. Nos convertimos en lo que adoramos y reverenciamos. El ser humano es el resultado de lo que adora. Nos convertimos en lo que adoramos, en lo que realmente es importante en nuestro corazón, en lo que realmente es valioso para nosotros, en lo que invertimos el tiempo, la mente, nuestras fuerzas. Terminamos tomando características de lo que es nuestro ídolo. Aquellos que adoran ídolos tienen ojos que no ven, oídos que no oyen y serán espiritualmente como sus ídolos. ¿Y cómo son sus ídolos? Están muertos, no tienen vida. Y eso es lo que sucede con toda persona que está aferrada a la idolatría. Realmente está muerto espiritualmente como sus ídolos. Sus ojos espirituales no pueden ver y sus oídos espirituales no pueden comprender. No podrán ver como sus ídolos que no ven. No podrán escuchar como sus ídolos que no escuchan. Y miren que interesante, y si ustedes empiezan a hacer un estudio acerca de la idolatría en la Biblia, se van a encontrar que una y otra vez el Señor dice, si tú adoras ese ídolo, empezarás a tener las características de muerte que tienen esos ídolos. El idólatra se convierte como en uno de sus ídolos.